Hoy voy a hablarles de las manchas de la piel llamadas léntigos solares o manchas de la vejez. Ah, manchas de la vejez. O manchas o léntigos seniles, que se dice. No sé si estoy tan de acuerdo con eso, porque lo cierto es que el 90% de las personas que tenemos piel blanca o piel clara, a partir de los 60 años van a tener estas manchas. No sé si a los 60 somos tan viejos. No, ahora ya como ha cambiado todo, habría que consultarle a la gente que tiene 60 ya, cómo se siente. Sí, habría que ver eso. Pero bueno, ya llegaremos. Ya llegaremos. Lo cierto es que no solamente es privativo de aquellas personas que tienen más de 60 años, sino aquellas que también han estado muy expuestas al sol y que de más jóvenes empiezan con estas manchas, que son marrones, café con leche, que son bien delimitadas, algo irregulares sus bordes, y que aparecen en las zonas de las manos, en el escote, en los hombros, en la cara. Es decir, en aquellas zonas que son expuestas al sol con mucha frecuencia. Entonces, las manchas per se, es decir, la mancha por sí misma, no tiene relevancia, no tiene gravedad, ni siquiera necesita un tratamiento médico, pero sí habla como marcador del daño que tiene esta piel. Una piel que tiene estas manchas es una piel que tiene fotodaño o fotoenvejecimiento. Esto quiere decir un daño producido por las radiaciones ultravioletas que se van acumulando a lo largo de nuestra vida. Así que, ojo, que si tenemos estas manchas, que no son peligrosas, y que si queremos sacarlas podemos hacerlo con un tratamiento de láser, con una luz pulsada o con ácidos, porque las cremas no son muy efectivas, podemos hacerlo. Pero no por la gravedad, sino por lo estético. Estético, claro. Pero si tenemos estas manchas, tenemos que tener conciencia de que nuestra piel está dañada. Por lo tanto, debemos consultar a nuestro dermatólogo para un chequeo, porque tenemos más posibilidades de tener alguna lesión que sea precancerosa o maligna. Claro. ¿Sí? Y esto no tiene que ver con las pecas, ¿no? Bueno, serían como primas de las pecas. Ah, primas. Porque las pecas tienen, en realidad, son más pequeñas, están determinadas genéticamente, se dan mucho en niños o en personas jóvenes, estos se dan a adultos. Ah, claro. Y se oscurecen en la época de verano y cuando viene la época del invierno, donde tenemos menos sol, ya comienzan a aclararse. Y son mucho más chiquitas, pero son muy similares. Ahora, ¿estas manchas pueden degenerar en algo? No, en sí la mancha lo más probable es que permanezca estable para siempre. Lo que pasa es que hay algunas de estas manchas, que es otra variedad, que no se llama léntigo solar ni léntigo senil, sino que se llama léntigo maligno, que tiene unas características particulares que ya lo podemos hablar en otra oportunidad, que esas sí hay que ocuparse. Ahora, yo lo que no sabía es que estas manchas se eliminaban desde el punto de vista estético. ¿Y eso es un proceso complejo? Es un proceso bastante simple que requiere un dermatólogo experimentado y se tratan con luz pulsada o con láser, que lo que hace es tomar ese pigmento, destruirlo, formar una pequeña cascarita y después esa cascarita se va limpiando y queda la piel libre de manchas. Requiere a veces más de una sesión, pero si las tomamos a tiempo podemos hacer tratamientos que sean muy buenos. Yo he visto personas más jóvenes, de 40, 45, con manchas ya. Esas manchas son porque son personas que están muy expuestas al sol, porque tienen actividades al aire libre, hacen deporte, por eso la importancia del uso del protector. Si nosotros no usamos protector, no vamos a prevenir estas manchas. Pero esto es una contingencia de las personas de piel blanca, o es porque se nota más. No, no, sobre todo de pieles claras. Los fototipos más claros son aquellos que son más susceptibles o más vulnerables a tener un daño, porque tenemos una melanina que no es tan eficaz para protegernos. Entonces tenemos una piel sumamente sensible que nos factura, después de mucho tiempo, el daño que hemos recibido. Así que el sol actúa por acumulación. Por acumulación. Y los primeros 18 años de nuestra vida, son la clave para cuidarse. Ahí es donde está el mayor daño concentrado. Y es donde menos nos cuidamos. Y es donde menos nos cuidamos. Y a veces yo tengo pacientes que me dicen, ay, pero doctora, yo no tomo nada del sol, le huyo el sol. Lo cierto es que... Todo lo que tomaste. ...qué pasó antes. Claro. Mirá vos. Así que... Porque, qué sé yo, las personas que tienen algunos años, los bloqueadores no existían. No, para nada. Íbamos al río y... Sin nada, los humos te ponían una remera. Claro, una remera. O te aguantabas y te... Ahí estábamos acumulando solos. Y te curtías. Exactamente. Hasta que te curtieras. Bueno, lo cierto es que no es maligno. Que no es maligno, que se pueden tratar desde el punto de vista estético si quisiéramos tratarlo, y que se pueden prevenir, a las personas más jóvenes, sobre todo, usando protector solar, y se pueden ir tratando en la medida que salen. No esperaba tener mil manchas. Porque seguramente van a ir saliendo nuevas. Uno va sacando, pero van saliendo. Sí, van saliendo. Esto que hablábamos recién, que la piel factura ese daño. La memoria de la piel. La memoria de la piel. Bueno.